Muy buenas, en el vídeo de hoy veremos dos formas sencillas y rápidas, paso a paso, para enviarte desde Binance hacia Airtm. Pues bueno, vamos a por la primera forma, seguramente el método más sencillo, y es primero de todo iniciar sesión en Binance y después en Airtm. Entonces, dentro de Airtm, vamos aquí en la barra izquierda, lateral, y vamos en la sección de Fondear. Dentro de Fondear tenemos aquí una sección de BTC, si no la podemos buscar escribiendo la palabra de Bitcoin. Entonces, por aquí la tenemos, suele tener comisiones muy aceptables, y por aquí directamente tenemos la sección de cuánto nos queremos enviar en importe BTC, por ejemplo 0.01, y aquí nos pondrá cuánto recibiremos. Debajo tenemos lo que es la dirección, la cual tenemos que copiar, es a través de la red BTC normal. Entonces vamos a ir ahora hacia Binance, lo suyo es que a través de aquí, trading, digamos que te conviertas hacia BTC todo lo que te quieras transferir. Y luego ya pues vas aquí a Billetera, en Billeteras, Deposit and White Drown, en inglés, si lo tienes en inglés. Y ahora pulsamos aquí en Retirar. En este caso hemos dicho que retiramos a BTC con la red normal de BTC. Pegamos la dirección en cuestión, corresponde correctamente, ponemos la cantidad o max si lo quieres enviar todo, le darías a Retirar, procederías y esperarías a que procedan los tiempos de envío normales. Y una vez hecho todo eso, ya tendrías tus BTC disponibles en Airtm. Es la forma más sencilla. Luego ya dentro de Airtm lo puedes... Bueno, vamos a ver ahora otra opción, y es básicamente también accediendo a Fondear. En este caso directamente buscamos Binance, y básicamente vas a ver que tienes diferentes secciones. Una de ellas es Binance Pay, tenemos en USDT o en Binance USD, por ejemplo USDT que es el normal, el Tether. Pondrías la cantidad que te quieres enviar y te pondrá cuánto recibirás. Si quieres recibir 80, pues ponlo 80 y te pondrías cuánto tienes que enviar. Como ves, para enviarte, por ejemplo, para que te llegue 100 USD en Airtm, tendrías que enviar 101 y poco. Está muy bien la comisión, es un 0,70%. Entonces, básicamente, aquí le darías a Continuar, para enviar una solicitud. Tendrías aquí que poner un alias que simplemente es para identificar esta configuración, no tiene nada de importancia. Y el PIID sería tu PIID como tal de Binance. Le darías a Configurar, confirmarías la transferencia, esperarías que alguien te lo acepte y todo funcionaría por intermediario. Aparte de esta, dentro de aquí, si pones Binance, verás que tienes otras opciones también similares, que suelen funcionar con intermediario, pero que a veces las comisiones son incluso mejores. Entonces, pues si funciona con intermediario, una vez te lo acepta alguien, te pondría cuál es su correo de Binance, se lo enviarías por la nueva sección de Binance que permite hacer envíos internos con cero comisiones. Y luego esta persona te depositaría a ti el AirTM, el depósito en AirUSD. Lo bueno de hacerlo todo a través de la plataforma de AirTM, aunque sea algunas cosas con intermediarios o terceros, si usas la segunda opción que te estoy explicando ahora, es que estás protegido tanto tú como la otra persona, porque todo es interno. Entonces, bueno, este es un poco el tutorial que ha ido muy directo al grano, pero creo que es suficiente para que sepas diferentes opciones de enviar de Binance a AirTM, que hay varias. Si te ha gustado, like y nos vemos en un próximo. Tienes más vídeos de Binance y AirTM por el canal y en la descripción. ¡Gracias!